¡Llegó la primavera! ¡Llegó el amor! ¿A quién te vas a curtir después del picnic? Los primeros en llegar. A ver, bueno, bienvenidos. Están inaugurando el día de la primavera. ¿Qué piensan hacer? Porque hay recitales hoy que se van a quedar acá. Quedamos a ver, ¿no, chicos? Sí, sí, seguramente. ¿Y no sabe usted quién toca? Ya te digo, tocan La Mosca, Herbag y Los Cafres. Sí, acá. Bueno, chicos, gracias, ¿eh? No, de nada. Saludos a Doman. Saludos a Doman. Saludos a Doman. Y a Feynman. Ahí está, bueno, con salud y todo. Muy bien. La verdad es que... Bueno, a ver. Bueno, a ver. Era obvio, el idilio entre la juventud y los muchachos de Edu Feynman no podía adunar. Bueno, es tiempo de abrirse al amor, lo que incluye curtirte de una vez por todas a... La pelrojita de Quinto Primera que te histerequean los recreos. A veces con tuco. Es loco, porque algunos dicen que están a full con la llegada de la primavera y después ponen peros en la rueda. Pío, 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 pío. Siempre es primavera, hay felicidad. Hoy es el día de la primavera. Pero... Comienza el viernes a las 6 y 5 horas. No, señor, nada de llevar peros al picnic. Digo, la chica de los ojazos enormes no te va a dar ni la hora. Ponete acá al lado de tu novia, porque yo te hacía poner al lado de las otras chicas un regalito. Ahora te estoy matando porque tenés algo previsto. La verdad es que habíamos estado hablando fuera de cámara, me pidió que lo mantuviera en reserva, pero tiene algo preparado muy, muy importante para dar. La vamos a mostrar un poquito, Eduardo, que llamaba la atención, al menos los ojos. Lindo par de melones los de esa frutería, ¿eh? ¡No! Y también lindos luceros los de la niña. Sin dudas, con el comienzo de esta estación, muchos no pueden disimular su estado de... ¡Celo! Eh, qué buen ojo que tenés, ¿eh? Imagino cómo estará el control. A ver, pasalo con esa chica, que vamos a hablar nosotros también. ¿Ok? A ver. Bueno, Maylen, ¿lo escuchás? Hola, buenos días. ¿Cómo andan allá? Muy bien. ¿Y vos dudan y Daniel? Bien, estamos bien. Qué buen espíritu, ¿eh? Que tenés para encarar el día de la primavera. Ay, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Mucha producción, ¿no? Para ir a Palermo. No, rápido, porque ayer salimos a la noche y nos levantamos re tarde y vinimos como estábamos. Ajá. ¿Cómo lo ves para festejar el día de la primavera, nuestro cronista? Aganda, está un poco nervioso. ¡No, mentira! ¡Claro! ¿Y cómo no, Maylen? ¡Claro que sí! Cuando conoces un chico hoy en día, le das el teléfono, el Facebook, el mail, ¿cómo, cómo, cómo hacen? Tengo novio, tengo novio, pero sí, Facebook. Lindísima, Maylen, ¿sos, eh? Un beso. No, nada, ¿qué? Si seguís con este ojo agudo, nos quedamos con votos del programa, te digo. ¿Ok? ¡Oh, you need this love! John Enon me robó la frase y se hizo famoso, pero el amor es universal. Ajá. Y las chicas anticiparon la primavera con unos buenos besos. And we was lonely, yes, we was lonely, and we was hard-pressed to find a smile. ¡Ligerita! Claro que no todos quieren pasar la vida entera como estudiantes el día de la primavera. Sin duda es la onda del empleado de Pamela Davides. ¡No! ¿Qué, Fabián? Primavera cero. ¿Por qué hoy no hay clase? ¿Por qué se lea el estudio? ¡Oh, bueno! Está todo bien que tiran flores. Yo me pongo la flor, los papelitos, vamos con el móvil, hagamos todo el boronqui, que es bárbaro. Nosotros es el día del periodista. Nosotros es el día del periodista. ¿No laburamos? Bueno, que jate, que no sé, que aparezca el día del periodista y que no se trabaja. El día... Vamos, muchas. Dejen a los pibes tranqui. Solo quieren disfrutar y revolcarse entre los arbustos. Cuénteme cómo estáis, porque yo pasé por los lagos Palermo. Todavía tempranito no había muchos chicos. ¿Ya se está poblando? Y hay acá un grupito. Mirá, mirá, por ejemplo, yo ahora voy a pedirle a un grupito acá si puede cantar algo como para darle la bienvenida a la primavera. A ver, chicas, pueden cantar una canción ahí muy cortita. ¿Vos sí crees que somos los payasos de tu circo todos los dales? ¡Vamos a ver! ¡Genial, flaco! Pero vamos paso a paso. Primero está el día de la primavera. Y el año pasado quedó clarísimo que es la época ideal para disfrutar mientras otros ponen el puntaje. Una flor quiero yo. Una flor, que te regalen una flor. Lindo, sí. ¿Mereces? Sí. A ver, mirá. Tiene como para merecer una flor. A ver, una vueltita, mirá. Mirá qué flor. Tiene como... A ver otra más porque nosotros somos tan... ¡Siete! Merece una flor esta chica. ¿Cómo que no? A ver, una vueltita, mirá. Mirá qué linda. A ver, otra más. Despacito, despacito para verla. Ni hablar, es un tío. ¡Dios! Un aplauso para la chica. Muy bien, Mariana. Y acá para la otra amiga. A ver la otra amiga cómo viene. A ver. No, bien, bien. Otro de ella. ¡Tres! Ah, bueno. Ahí, una vueltita. Mirá. Despacito, por favor. Despacito, de nuevo. De nuevo, de nuevo, porque... ¡Setenta y siete! ¡Señor, es un nueve! Esto me imagino que tiene que recibir algún piropo o algo. El factor climático es determinante y produce cambios en los estados de ánimo del ser humano. Primavera, verano... Lo importante es tenerla clara en cualquier época del año. El caso del señor que hoy decidió tomar sombra, no sol. Porque es insoportable, realmente. Es una actitud mental también. Tenés que mentalizarte. Decir, bueno, no tengo calor y no tenés más calor. ¿Qué hago así? Yo no puedo. El hombre antorcha. Lleva a los setenta grados, empieza a sacar fuego. Estuvo en todos los juegos suelitinos. Sabe que estamos en alerta amarilla, ¿no? ¿Qué es alerta amarilla? La alerta amarilla es un nivel sanitario que lleva precaución. Sí, sí, sí. Bueno, pase bien. Que tenga un buen día. Chao, hasta luego. Se le quedó el pelo al señor. Pará porque se viene el final y dijimos que el más ganador del día había sido este capo. Pero no fue así. Las chicas al final le pusieron la flor a otro. Pero, qué talento para el picnic el del flaco, ¿eh? ¡No! ¿Cómo están pasando el día de la primavera, el estudiante acá en Tecnópolis? Hermoso. ¿Por qué decidieron venir hoy acá? Que no conocemos. Ah, ¿y conocieron? ¿Les gustó? Sí, nos gustó. Re lindo. ¿Qué fue lo que más les gustó acá del...? Todo. ¿Sí? Todo es hermoso. Hablaban y... Todo es hermoso. ¿Está bueno? Sí. Eso es bueno. Para Duro de Omar. ¡Oh! ¡Ay! Está re bueno el conductor. ¿Con Tonietti, el flaco, te gusta? ¡Ay! Está re bueno, le regalo. ¿Sí? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué dijiste? ¿De re qué? Que le re... Que le re caigo. Que le re caigo. ¡Ay! Digo que le doy amor. Puro amor. ¡A ver! ¡Durí!